El Mesolítico es un periodo de la historia que pasó hace mucho, mucho tiempo. Su nombre significa entre piedras. Se usa para determinar un periodo de tiempo entre el Paleolítico y el Neolítico. Aquí dice Mesolítico. El hombre tiende a abandonar poco a poco las cuevas para vivir al aire libre. El arte mesolítico se caracteriza por ser un arte conceptual y racionalista, basado en lo geométrico y abstracto. Las armas más importantes son las flechas de piedra con variadas formas geométricas. También un tipo de flechas de hueso o de madera para conseguir cazar y obtener pieles sin dañarlas demasiado. Eran nómadas con alojamientos de invierno y campamentos de verano. En algunas regiones donde las costas ofrecieron muchas cantidades permanentes de alimentos, comenzaron a ubicarse asentamientos durante todo el año. Aquí dice Nómadas. Había apogeo de la recolección. Cazaban. Hubo un notable desarrollo de la pesca con red, anzuelos y embarcaciones. Los inicios del sedentarismo humano. Las primeras aldeas levantadas. Comienza la diferenciación de razas. Se inicia la industria microlítica. La fundación de los primeros cementerios. ¡Más bien!